Music Record Edition te presenta La Zona Microbusera Edición de DJs Invitados O se queda DJ, el imparable del fin Como llamo conmigo, boca ya no deja igual Me llamo en vagabundo borracho y loco, no importa Estoy bebiendo por sabor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón Se acabó, nuestro amor llegó a sentir petejo ¿Cómo me vuelvo a decir los micrófonos? Que digan lo que digan, seguir enamorados de mí Pues tú me gustas mucho, lo que quieras aceptar Porque en este noche me ha pasado Decir que quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tiene y valora son las que sabe que va Y en mi alma nace, solo palabras blancas Musiciedad DJ Danger's Record La nueva generación La Zona Microbusera Mis ojos ya no son los mismos Tu boca ya no deja igual Solo existe un abismo Que me hace tanto, tanto mal Cuando bailas no me abrazas Y solo sabes que sigo a todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo No quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Déjame dejar tu boca, tus cabezos y tu piel Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Para que se vuelva loca, mi vida por tu gusto a mí Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor ¡Piquitita! Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor ¡Piquitita! 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 Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que el gran día terminará Nuestro amor es como para siempre Porque tú así lo deseabas Y como llora mi alma Con tus mentiras y caños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Con tus mentiras y caños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Dame, dame, dame Que como llora mi alma Como llora mi alma Y aunque sea el último que yo haré en mi vida A ti te olvidaré Dame, mamá Yo sí te acudiré A ti ya no lloré ¡Ay, mamá! El niño que le sabrá de amor El imparable TV Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has salvado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios En el vicio de tus labios Pégame en tu vicio En el vicio de tus labios Ven, pégame en tu vicio Una mullada mujer ¡Cuánta mujer herida! ¡Ven! Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas Esa es tu vida Pégame en tu vicio Sí En el vicio de tus labios Ven, pégame en tu vicio El vicio de tus labios Dice por ahí Que tu amor es de los malos Llévate como el cáncer Sí Ay, no me importa Pégame en tu vicio Mami En el vicio de tus labios Ven, pégame en tu vicio El vicio de tus labios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dame, 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 dame ¡Otuve! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Que lo sepa el mundo! ¡Que la amo! ¡Gracias! Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Venía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti dañaste sin querer Un raro vacío llena mi corazón Al saber que no te tuve y te perdí Que te hice bien Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Aquí hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Como te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Estoy sufriendo por ti Súbete La máquina Que no te quedes Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Y ahora me dices Que tu corazón Es de otro Perdóname 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 Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito, hey Es bonito, hey Amar y vivir todo por alguien Es preciso sufrir, llorar y morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Te quiero morir Llorar y sufrir, llorar y sufrir, pero contigo Vivir o morir, llorar y sufrir Quieres ser mi amante Vivir o morir, llorar y sufrir Mira mamita contigo Vivir o morir, llorar y sufrir Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Te quiero, llorar y sufrir, llorar y sufrir Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches no te sueño, pero me desgunto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video free En mis noches no te sueño, pero me desgunto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero En mis noches no te sueño, pero me desgunto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero Edición de DJs imitados Si la ven por ahí, díganle, que no he podido olvidarla, que es la razón de mi vida Y no sé Y no sé Qué voy a hacer sin ella Y no sé Cómo podré olvidarla Sabes bien que te quiero, mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir y estar penando Es mejor así Morir y estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida, mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida, mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Oye, como dicen Arráncame El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú eres lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arrátame la vida Es mejor así Morir que estar llorando Es mejor así Morir que estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Arráncame, arráncame Nosotros mezclamos un nivel más superior que lo demás.